bienvenido bienvenida a estas afirmaciones para antes de dormir esas afirmaciones te ayudarán a cerrar tu día con gratitud amor y confianza en ti en un lugar tranquilo y cómodo adopta una postura de meditación incluso puede ser el lugar en el que duermes relaja tu cuerpo permítete conectar con la calma con la tranquilidad y con la sensación de merecimiento de estos minutos que te vas a dedicar conecta con todo lo que hiciste en este día sé consciente de que mereces descansar dormir con tranquilidad hoy hiciste lo mejor que pudiste con lo que tuviste suelta cualquier preocupación y tensión acumulada libérate de cualquier pensamiento de cualquier preocupación y vive solamente el presente comienza a conectar con la paz y la tranquilidad con ayuda de tu respiración inhala y exhala lenta y profundamente por tu nariz si sientes alguna tensión lleva ahí tu respiración y al exhalar suelta así y y y y y y Ahora repite mental o verbalmente después de mí las siguientes afirmaciones. Incluso si así lo deseas, puedes solamente escucharme. Es importante que mientras escuchas lo que digo, traigas a tu mente alguna imagen relacionada con esto que estoy diciendo. Es importante que inundes tu cuerpo de este sentimiento, de esta poderosa energía. Yo soy amor. Yo soy felicidad. Yo soy calma. Yo soy gratitud. Yo soy alegría. Yo soy fuerza y poder. Yo soy una bendición. Yo soy una bendición. Yo soy un canal de luz claro y perfecto. Yo soy especial. Yo soy prosperidad. Yo soy prosperidad. Yo soy inteligente. Yo soy amoroso, amorosa. Yo soy un ser saludable, física y mentalmente. Yo soy suficiente. Yo soy suficiente. Yo soy suficiente. Yo soy un ser bueno. Yo soy un ser positivo. Yo soy un ser importante. Yo soy un canal de Dios. Yo soy prosperidad infinita. Yo brillo con mi propia luz. Yo soy muy afortunado, afortunada. Yo merezco relajar mi alma, mente y cuerpo y descansar. Continua inhalando lenta y profundamente, conectando con la gratitud de estos minutos que te acabas de regalar. Que pases una buena noche, que tu descanso sea reparador. Namaste. La melodía de fondo continuará por unos minutos y el sonido de una campana te avisará cuando esté por terminar. Amén. 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 Amén.